El sindicato de animadores, Animation Workers, Ignite, acaba de estrenar un nuevo corto animado para pedir mejores contratos y evitar que la inteligencia artificial les quite su trabajo, y además han traído de vuelta a un montón de personajes con sus actores de voz oficiales. Por si no lo sabías, déjame te cuento que actualmente en Estados Unidos, muchos animadores, actores de voz y artistas de Storyboard, que producen nuestras series y películas animadas favoritas, están en negociaciones con los estudios de animación más grandes, para conseguir mejores contratos y especialmente para no ser reemplazados por la inteligencia artificial. En un futuro cercano, y la cuenta de Twitter, Animation Workers, Ignite, se ha puesto al frente de este movimiento, produciendo cortos animados para que tú les dé su apoyo. Y su último corto animado, llama especialmente la atención, por no solo hacer un crossover de personajes muy conocidos, como la dulce princesa, Invasor Sin o Ben Dias, sino por traer de vuelta a sus actores de voz oficiales en idioma inglés, que también están apoyando la petición de los trabajadores de la animación para recibir mejores contratos. Algo que nos confirma que este movimiento no solamente es un grupo de sindicalistas queriendo ganar más dinero, sino que realmente es un movimiento que involucra a casi todos los trabajadores de la animación. Y que podría ser más importante el día de hoy, 5 de noviembre, ya que son las elecciones de Estados Unidos, y la ayuda de los políticos para ver si la industria del entretenimiento trata mejor a los animadores con mejores contratos es muy importante. Por lo que si todo sale bien y reciben el apoyo que necesitan, tal vez en un futuro cercano, no solamente veamos animadores más felices haciendo un buen trabajo, sino que incluso podremos ver el regreso de series animadas canceladas o desaparecidas, como la película de Scooby-Doo o la segunda temporada de Mau Mau. Eso sí, con la tontería, estas animaciones han dejado bastante en claro que los animadores realmente tienen el poder para no solo traer de vuelta a personajes icónicos, con sus actores de voz, sino también para darnos algunos de los crossovers más interesantes y bizarros que hayamos visto nunca. Y si los quieres apoyar, solo tienes que firmar su petición y compartir el hashtag StainWinAdmission. Si el video te ha gustado, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Axel Santamaría, Edgar Antonio, Grace Benchaca y Darien Brito. Saluda a Memiclip, ¿aún hay noticias sobre Final Space y su novela gráfica? Seis horas, un minuto, ascensión derecha, catorce grados, declinación, veintitrés minutos. No hay cuerpos.